Si recuerdas ángel mío que con ansias me curabas Que era mío tu cariño que con fervor me adorabas No pensaría tal vez que no se supe querer Si cuando pude amarte fue siervo y en este momento te creo perder Hoy con ese escudo a mi gitana se acabaron las palabras Con ella me quedaré Me hago todo te entregué pero eso no te bastó Jugaste con mi cariño y mandaste mi ilusión Jugaste eterno querer por siempre corresponder Hoy con ese escudo a mi gitana se acabaron las palabras Con ella me quedaré Todos los presentes vivan cantados por emoción Les dejamos de atomar la casilla del corazón Con un padre tuyo que viva y con la pura verdad Que en su vida siempre tuvo con estos momentos de felicidad Hoy de su persona solo existo Que en el trance nos debería conservar nuestra distancia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video